Vamos a revisar este siguiente tema, este segundo tema de nuestro temario que corresponde a los criterios de divisibilidad, ¿sale? Platiquemos rápidamente, ¿qué es un criterio de divisibilidad, chicos? ¿Para qué me sirve un criterio de divisibilidad, ¿sale? Estos criterios son bien, bien importantes, ¿vale? Porque nos van a ayudar para identificar cuando una cantidad es divisible entre 2, entre 3, entre 4, eso que veíamos en la primer parte, ¿sale? Cuando un número tiene mitad o cuando tiene tercia o cuando tiene quinta, o sea, tú debes ser capaz de identificar cuando el número tiene mitad, tercia o quinta, séptima, etcétera, ¿sale? Y para ello, pues vamos a aplicar los criterios de divisibilidad, ¿sale? Y bueno, el primer criterio, chicos, el primer criterio que vamos a revisar, pues corresponde el criterio entre 2, ¿sale? Es decir, ¿cuándo un número tiene mitad, chicos? Y bueno, como lo pueden ver claramente, para que un número, chicos, tenga mitad, pues este número debe tener una terminación par, muy importante. Si el número tiene terminación par, entonces decimos que este número sí tiene mitad, ¿sale? Súper importante ese punto, chicos, no lo olvides, repito, si el número, si el número en este caso tiene terminación par, entonces sí tiene mitad. ¿Y cuáles son las terminaciones pares que puede tener una cantidad? Pues en este caso, el número debería tener terminación 0, o debe terminar con 2, terminar con 4, con 6 o con 8. No olvides, por favor, que si termina con 0, también es par, ¿sale? El 0 también es par. Entonces, si termina con 0, tiene terminación par y entonces podemos confirmar que el número, pues sí tiene mitad, ¿sale? Entonces, vamos a checar algunos ejemplos. En este caso, empezamos con el primer ejemplo que corresponde al número 42. El 42 estarán todos de acuerdo que sí tiene mitad. No tengo que hacer la división, pues fíjate muy bien, o sea, no tengo que estar tanteando haciendo la división, ¿sale? En este caso, por eso estamos usando los criterios de divisibilidad, para no estar usando, no estar haciendo divisiones. Entonces, podemos ver claramente, pues, que esta cantidad tiene una terminación par. ¿En qué termina? En 2. Por lo tanto, si el 42 termina en 2, pues estarán todos de acuerdo, pues que esta cantidad sí tiene mitad, ¿sale? Y la mitad de 42 sería 21, ¿sale? Vamos con otro número, vamos con otro ejemplo. Pongamos, por ejemplo, el número 50, número 50. El número 50 tiene mitad, pues me fijo en la terminación. Si quiero saber si este número tiene mitad, me fijo en la terminación, que en este caso es 0, ¿vale? Y si tiene terminación 0, acuérdate que el 0 también es par. Entonces, como tiene terminación par, pues entonces podemos confirmar que este corresponde a un número, en este caso del tipo, es en este caso este que tiene mitad, perdón, ¿sale? Entonces, es un número que sí tiene mitad porque tiene terminación par, ¿sale? Vamos con el siguiente ejemplo, tercer ejemplo. Vamos a colocar al número 436, ¿sale? El 436, pues vamos a checar si tiene mitad. Acuérdate bien, siempre que querramos saber si una cantidad tiene mitad, pues lo que tenemos que hacer es fijarnos en su terminación. En este caso podemos ver claramente que termina en 6 y todos sabemos que el 6 es un número par, por lo tanto, si este número tiene terminación par, chicos, pues entonces sí tiene mitad, ¿sale? Otro ejemplo, coloquemos en este caso al 128, 128. En el caso del 128, pues de igual manera, si yo quiero saber si tiene mitad, me fijo en su terminación. En este caso podemos ver que termina con 8 y sabemos que el 8 es un número par, por lo tanto, si tiene terminación par, pues entonces este número sí es divisible entre 2, ¿sale? Siguiente ejemplo, coloquemos al 2,574, ¿sale? Un número grande. En este caso, si queremos saber si este número tiene mitad, pues no te preocupes, siempre fíjate bien en la terminación. En este caso te puedes dar cuenta que termina con 4 y sabemos todos que el 4 es un número par, ¿sale? Por lo tanto, si este número tiene terminación par, pues también tendrá mitad, ¿sale? Vamos con un último ejemplo. Colocamos al 427, ¿sale? El 427, pues podemos ver todos, en este caso, su terminación. Si yo quiero saber si esta cosa tiene mitad, pues me fijo en la terminación. En este caso, todos podemos ver que su terminación es 7, ¿sale? Tiene terminación 7, ¿sale? Y sabemos bien que el 7 no es par, ¿sale? Por lo tanto, si la terminación no es par, pues entonces esta cantidad no tiene mitad, ¿sale? Y bueno, fíjate muy bien en este criterio, ¿vale? Fíjense bien en este criterio todos, chicos, porque es un criterio muy, muy simple, ¿sale? Y vaya, estoy seguro que todos se lo saben, ¿vale? Para saber si un número tiene mitad, pues lo único que tenemos que hacer, ¿qué es, chicos? Fijarnos en su terminación. Si tiene terminación par, es decir, si tiene una terminación 0, 2, 4, 6 u 8, pues entonces podemos confirmar, pues que esta cantidad sí tiene mitad, ¿sale? Y bueno, chicos, con eso ya tenemos este primer criterio de divisibilidad. Pasemos al segundo criterio, ¿sale? El segundo criterio que vamos a revisar es el criterio entre 3, ¿sale? Criterio entre 3, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a saber, chicos? ¿Cómo vamos a saber si una cantidad es divisible entre 3, ¿sale? Entonces, en este caso, chicos, para saber si la cantidad es divisible entre 3, lo que tienes que hacer es sumar sus dígitos, ¿vale? Fíjate muy bien en esto, ¿vale? Aquí no me voy a fijar en la terminación, ¿sale? Y anótalo bien, anótalo muy bien. No me voy a fijar, no me voy a fijar en la terminación, en la terminación, ¿sale? Aquí no me sirve eso, ¿sale? En este caso, si yo quiero saber si el número tiene tercia, lo que tenemos que hacer, como ya se los acabo de indicar, en este caso es la suma de sus dígitos, ¿vale? Hay que sumar los números que conforman esta cantidad, ¿sale? Y si la suma, nos da 3, o si la suma nos da un múltiplo de 3, entonces podemos confirmar que esta cantidad sí tiene tercia, ¿sale? Fíjense muy bien con los ejemplos, por favor, y si hay alguna duda, deténganme, ¿sale? Empezamos con el primer número, que es el 12. Entonces, estoy seguro que todos sabemos que el 12 tiene tercia, ¿vale? Pero si no lo supieras, ¿qué tendrías que hacer? No quiero que te pongas a hacer la división, ¿vale? Porque eso va a hacer que pierdas tiempo. Por eso existen los criterios de divisibilidad, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar sus dígitos. ¿Cuáles son los dígitos del 12? El 1 y el 2. Esos son los dígitos que conforman al 12, ¿vale? Y si lo sumo, ¿cuánto me da el resultado? Pues el resultado nos da 3, ¿vale? En este caso te puedes dar cuenta que el resultado es 3. Y si el resultado es 3, entonces podemos confirmar, pues, que esta cantidad, chicos, sí tiene tercia. El 12 sí tiene tercia. ¿Por qué? Porque el 12 entre, porque al hacer la división 12 entre 3, el resultado nos da 4. O bien, porque si sumamos los dígitos del 12, el resultado nos da 3. Y acuérdate lo que vimos en el criterio, ¿sale? Súper importante. Si la suma te da 3 o si la suma te da un múltiplo de 3, ¿vale? Entonces, tu número sí será divisible entre 3, ¿sale? Revisemos otro número, chicos. La siguiente cantidad que vamos a revisar es el 75. ¿El 75 tendrá tercia? Vamos a checarlo. Para saber si este número tiene tercia, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que sumar sus dígitos. Todos estarán de acuerdo que el 75 no tiene mitad. ¿Por qué no tiene mitad? Porque tiene terminación 5, ¿vale? Y si el número tiene terminación impar, entonces no tiene mitad. Entonces pasamos a otro criterio que es el de 3. Entonces, este número, para saber si tiene tercia, lo que haremos es sumar sus dígitos. Vamos a sumar 7 más 5, ¿sale? Si sumamos, chicos, 7 más 5, estarán todos de acuerdo que el resultado es 12, ¿vale? Y 12, sabemos bien que el 12 es un múltiplo de 3, porque todos no sabemos la tabla del 3 y sabemos que 3 por 4 nos da 12, ¿sale? Entonces, al sumar los dígitos, el resultado nos dio 12 y sabemos todos que el 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto, si el resultado es múltiplo de 3, pues podemos confirmar que nuestro número 75 también tendrá tercia, ¿sale? Ahora, ¿qué pasaría, qué pasaría si no sabes que el 12 tiene tercia? Pues no te preocupes, puedes seguir aplicando el criterio tantas veces hasta que tu número quede muy reducido. Por ejemplo, si yo no sé que el 12 tiene tercia, pues entonces vuelvo a sumar los dígitos del número, que sería 1 más 2. Y al hacer la suma de 1 más 2, el resultado nos da 3 nuevamente. Por lo tanto, como el resultado nos dio 3, entonces el 12 es divisible entre 3 y entonces el 75 también será divisible entre 3, ¿sale? Acuérdate que en tu examen no vas a poder usar calculadora, ¿sale? Y entonces es súper importante, pues que puedas hacer todos estos cálculos a mano y que te sepas muy bien los criterios de divisibilidad, ¿sale? Vamos con el siguiente, chicos. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, voy a colocar varios ejemplos, ¿sale? Para que no queden dudas. Entonces, vamos con el siguiente número que es el 87, ¿sale? Entonces, revisemos si el 87 tiene tercia, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues para determinar si tiene tercia, tenemos que sumar los dígitos, acuérdate bien. Aquí no me fijo, no me fijo en la terminación. Aquí lo que hago es sumar los dígitos, ¿sale? Entonces, sumamos 8 más 7, ¿sale? Y en este caso, el 8 y el 7 son los dígitos que conforman el número. Chicos, si sumamos 8 más 7, el resultado que obtenemos es 15. Y todos estarán de acuerdo que el 15 es un múltiplo de 3, porque todos no sabemos la tabla del 3 y sabemos que 3 por 5 es 15. Ahora, si no es así, pues no te preocupes, sigue simplificando tu cantidad. 1 más 5, 1 más 5 son los dígitos del 15. 1 más 5 nos da como resultado 6 y todos sabemos que el 6 es divisible entre 3, ¿vale? El 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, como el 6 es un múltiplo de 3, podemos confirmar que el 15 es divisible entre 3 y por lo tanto, el 87 también tendrá tercia, chicos, ¿sale? Entonces, ya con eso, pues ya estoy seguro que tiene tercia y ya puedo hacer la división entre 3, ¿sale? Vamos con otra cantidad. ¿Qué pasa si nos encontramos al 201? El 201, pues es una cantidad más grande que muchas veces les cuesta trabajo, estas cantidades les cuesta trabajo determinar si tienen o no tercia. Y esto es debido a que, pues, las tablas llegan, la tabla del 3 llega hasta el 30. Entonces, números más grandes, pues luego se llegan a complicar un poquito. Entonces, vamos a aplicar nuestro criterio de divisibilidad. ¿Qué tengo que hacer si quiero saber si este número tiene tercia? Si el 201 tiene tercia, tengo que sumar sus dígitos y el resultado me tiene que dar 3 o múltiplo de 3. Entonces, sumo los dígitos 2 más 0 más 1. Si sumamos 2 más 0 más 1, el resultado estarán todos de acuerdo, que es 3. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que como el resultado me dio 3, entonces podemos confirmar, pues, que entonces el número 201, pues, también será, chicos, divisible entre 3, ¿vale? Bastante fácil, ¿sale? Así que practiquen muy bien estos criterios, por favor, ¿sale? Vamos con el último ejemplo, chicos. El último ejemplo que vamos a colocar es el número 854, ¿sale? El 854 estoy seguro que todos saben que tiene mitad. ¿Por qué tiene mitad? Porque tiene terminación par, ¿sale? Entonces, sí tiene mitad. Pero bueno, en este caso, si yo quiero saber si este número tiene tercia, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Sumar sus dígitos, ¿sale? Y para sumar los dígitos, tenemos en este caso que colocar 8 más 5 más 4, ¿sale? Hacemos esa suma. Sabemos que 8 más 5 nos da 13 y 13 más 4 nos da 17, ¿sale? En este caso, chicos, ¿el 17 es múltiplo de 3? Pues, estarán de acuerdo todos que en la tabla del 3, pues, jamás sale el 17, ¿sale? Ahora, si no lo sabemos, pues, no hay ningún problema. Vuelvo a sumar. 1 más 7 son los dígitos del 17. ¿Cuánto me da 1 más 7? Pues, 1 más 7 me da 8, ¿sale? En este caso, te pregunto, ¿el 8 es divisible entre 3? No, no, exactamente. ¿Vale? El 8 no es divisible entre 3. Por lo tanto, si el 8 no es divisible entre 3, entonces, el 17 tampoco es divisible entre 3. Y entonces, el número 854 tampoco tiene tercia, ¿sale? Entonces, ¿qué tendría este número? Pues, tendría mitad, como ya lo indicamos al inicio. Pues, esta cantidad, ¿vale? Pues, tiene terminación par, tiene mitad, más no tiene tercia, ¿sale? Y como te lo acabo de indicar, este número sí tiene, vamos a anotarlo aquí, sí tiene mitad, más no tiene, no tiene tercia, no tiene tercia, ¿sale? Entonces, en este caso, chicos, este sería el resultado con respecto al número 854, ¿sale? Y bueno, con eso, chicos, ya tenemos este criterio entre 3. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Este criterio es súper importante, ¿eh? No pueden ir al examen sin este criterio, por favor. Y vamos con el siguiente criterio, que es el criterio entre 5, ¿sale? Entonces, este es muy, muy fácil, así como el primero que revisamos, ¿sale? Así que mucha atención. ¿Cómo vamos a saber o cómo sabemos si una cantidad es divisible entre 5, ¿sale? Entonces, pon mucha atención, ya que este es muy, muy simple, ¿sale? Para saber si una cantidad es divisible entre 5, entonces, aquí sí me fijo en la terminación, ¿vale? La terminación debe ser 5 o 0. Acuérdate muy bien, si el número termina con 5 o si termina con 0, entonces, este número podemos confirmar que sí tiene quinta o que sí es divisible entre 5, ¿sale? Entonces, vamos a colocar algunos ejemplos, chicos. En este caso, coloco el 75. ¿El 75 tendrá quinta? Pues vamos a checarlo. En este caso, este número sí tiene quinta porque, al fijarme en su terminación, la terminación es 5. Por lo tanto, como tiene terminación 5, entonces, podemos confirmar que sí tiene quinta. ¿Tendrá mitad? Pues en este caso, te puedes dar cuenta que el 5 no es par. Por lo tanto, el 75 no tiene mitad. ¿Tendrá tercia, chicos? ¿Tendrá tercia el 75? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar sus dígitos. 7 más 5 nos da 12. Entonces, como la suma de sus dígitos nos da 12, entonces, el 75 también tiene tercia. Tiene tercia y tiene quinta, ¿sale? Vamos con el siguiente número. La siguiente cantidad que vamos a revisar corresponde al número 20. Número 20. ¿El número 20 tendrá quinta? Pues vamos a checarlo. Para ello, tenemos que revisar su terminación. Como tiene la terminación cero, entonces, podemos confirmar, pues, que esta cantidad sí tiene quinta, chicos. ¿Sale? De igual manera, ¿tendrá mitad? ¿Este número tiene mitad? Sí, porque al fijarme en su terminación, como es cero, sabemos que el cero es par, y al ser par el cero, entonces, sí tiene mitad. ¿Tendrá tercia, chicos? Pues en este caso, para saber si tiene tercia, tendríamos que sumar los dígitos. Si sumamos 2 más 0, el resultado es 2. Entonces, el 20 no tiene tercia, chicos. ¿Sale? Vamos con el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Vamos a checar ahora al 985. 985. El 985, para saber si tiene quinta, pues, me tengo que fijar en su terminación. Y este número, te puedes dar cuenta que tiene la terminación 5 o 0. Por lo tanto, como tiene la terminación 5, entonces, podemos decir que sí tiene quinta. ¿Sale? Esta cantidad, chicos, sí tiene quinta. Déjenme lo anoto aquí. Vamos a colocar aquí que sí tiene quinta. ¿Sale? ¿Tendrá mitad este número, chicos? Para saber si tiene mitad, tenemos que fijarnos en su terminación. Y en este caso, pues, te puedes dar cuenta que la terminación es 5. Por lo tanto, sabemos que el 5 no es par. Entonces, podemos concluir que el 985 no tiene mitad. ¿Sale? Chicos, pregunto, ¿tendrá tercia? ¿Tendrá tercia este número? Pues, vamos a determinarlo. Acuérdate, para saber si tiene tercia, tenemos que sumar los dígitos 9 más 8 más 5. ¿Sale? En este caso, chicos, si sumamos 9 más 8 nos da 17. Y 17 más 5, 17 más 5 nos da 22. Estarán todos de acuerdo que el 22 no es múltiplo de 3. Porque en tu tabla del 3 jamás llegas al 22. O si no lo sabes tampoco, pues, no hay problema. Suma los dígitos. 2 más 2 nos da 4. Y todos sabemos que el 4, pues, no es divisible entre 3, chicos. Por lo tanto, el 985 tampoco tiene tercia. Tiene quinta. No tiene mitad y no tiene tercia. ¿Sale? Vamos con el último ejemplo, chicos. Colocamos ahora al 430. 430. ¿Sale? En el caso el 430, ¿vale? Pues, te puedes dar cuenta que tiene la terminación 0. ¿Sale? Entonces, como tiene terminación 0, pues, entonces, podemos decir que este número sí tiene quinta. Y también tiene mitad, porque el 0 es par. Entonces, a este número le puedo sacar tanto mitad como quinta. ¿Tendrá tercia, chicos? Vamos a determinar si tiene tercia. Sumamos los dígitos. 4 más 3 más 0. Si sumamos los dígitos, estarás de acuerdo que el resultado es 7. Y todos sabemos que el 7, pues, no tiene tercia. Por lo tanto, pues, entonces el 430 tampoco tiene tercia, chicos. ¿Sale? Y bueno, con eso ya tenemos estos cuatro ejemplos. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí, chicos. Llevamos tres criterios. Dos en los cuales hay que fijarnos en la terminación y uno en el que hay que sumar los dígitos. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, gracias. Sale. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar a los siguientes. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente criterio. Recuerden, por favor, chicos, que no tienen prendida su cámara. Por favor, activen su cámara. ¿Sale? Vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio que vamos a revisar es el criterio entre 7. ¿Vale? Fíjate bien. Este criterio es muy, muy fácil de identificar. Sale muy, muy simple. ¿Sale? Pongan mucha atención. En este caso, chicos, en este caso, para saber si una cantidad, para saber si un número es divisible entre 7, ¿qué tenemos que hacer? Pon mucha atención. ¿Vale? Todos fíjense aquí en la pantalla, por favor. Para saber si el número es divisible entre 7, fíjense en la pantalla, por favor. Vamos a tomar primero el número sin las unidades. ¿Vale? Sin las unidades. Es decir, sin la primera cifra. Acuérdate que las cifras son unidades, decenas y centenas. En este caso, vamos a tomar el número sin las unidades. Y a esa cantidad le vamos a restar el doble de esas unidades que quitamos. ¿Sale? Fíjate bien. Voy a colocar un ejemplo, porque así platicado no queda claro. Entonces, vamos a checar un ejemplo. 84. El número 84. Te pregunto. El 84 tendrá séptima. Vamos a determinarlo. ¿Cuáles son las unidades en este número? Pues estarás de acuerdo que el 4 corresponde a las unidades y el 8 corresponde a las decenas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vas a anotar, primero vas a escribir el número sin las unidades. ¿Cuál es el 84? ¿Cuál es el número sin las unidades? Pues si le quito las unidades me quedaría 8 nada más. ¿Sale? Y a este número 8, que es el número sin las unidades, aclaro, le tengo que restar el doble de las unidades. Las unidades ya dijimos que son 4. ¿Cuál es el doble de 4, chicos? 8. Entonces, en este caso tenemos 8 menos 8 y al hacer la resta el resultado nos da un cerote. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el resultado, fíjate, aquí está, aquí está en la pantalla. Si el resultado de la resta te da 0 o si el resultado de la resta te da un múltiplo de 7, entonces el número sí es divisible entre 7. En este caso, chicos, el 84 sí es divisible entre 7, sí es divisible entre 7 porque al hacer la resta el resultado que obtuvimos fue 0. Y si el resultado es 0 o múltiplo de 7, entonces nuestra cantidad sí tendrá séptima. ¿Sale? Y bueno, fíjate muy bien en el criterio. Es muy fácil, solo que hay que practicarlo un poquito. ¿Sale? Vamos con el siguiente. Atención todos. 455. Aquí tenemos este número. 455. Vamos a determinar si esta cantidad tiene séptima. ¿Sale? Entonces, para determinarlo, pues me tengo que fijar en las cifras de nuestra cantidad. Sabemos que este 5 corresponde a las unidades. Y este 5 corresponde a las decenas. Y este 4 corresponde, en este caso, a las centenas. ¿Sale? En este caso, ¿qué necesitamos, chicos? Debemos colocar el número sin las unidades. ¿Cuál sería el número sin las unidades? El 45. Ese es el número sin las unidades. Si al número 455 le quito las unidades, ¿qué número me queda? 45. ¿Sale? Y a ese 45, que es el número sin las unidades, le tengo que restar el doble de las unidades. Como ya dijimos, las unidades son el 5. ¿Cuál es el doble de 5? Estarán de acuerdo que el doble de 5 es 10. Entonces, chicos, si nosotros restamos 45 menos 10, el resultado nos da 35. ¿Sale? Ese es el resultado de la resta. Te pregunto, ¿este resultado es múltiplo de 7? Sí. Sí, exactamente. Todos sabemos que el 35 es múltiplo de 7, porque 7 por 5 nos da 35. ¿Sale? Entonces, si el resultado es múltiplo de 7, aquí lo dice en la pantalla, chécalo bien. Si el resultado es múltiplo de 7, entonces podemos confirmar que el 455 también será múltiplo de 7. Entonces, si yo divido 455 entre 7, pues el resultado me va a dar exactamente 65. ¿Sale? Vamos con un tercer ejemplo, chicos. Tercer ejemplo. ¿Sale? El tercer ejemplo que vamos a colocar es el número 693. ¿Sale? 693. ¿Sale? En este caso, chicos, para determinar si el 693 tiene, en este caso séptima, pues tengo que colocar el número sin las unidades. Chicos, ¿cuáles son las unidades aquí? Estarán de acuerdo que las unidades es el 3. Entonces, si yo le quito el 3, vamos a quitarle el 3. Aquí está. Ya le quité el 3. ¿Qué número queda? 69. Entonces, te puedes dar cuenta que el número sin las unidades es 69. Y si al 69 le restamos el doble de las unidades, es decir, el doble de 3, están todos de acuerdo que el doble de 3 es 6. ¿Vale? Entonces, si yo hago la resta 69 menos 6, el resultado me da 63. Y estarán todos de acuerdo que el 63 también es múltiplo de 7. ¿Sale? En la tabla del 7 sí llegamos al 63, chicos. Entonces, podemos confirmar que el 693 sí tiene séptima. ¿Sale? Ahora, de igual manera, así como lo vimos en el criterio entre 3, ¿qué pasa si no sabes que el 35 tiene séptima? Pues vuelve a aplicar lo mismo. ¿Vale? En este caso, ¿cuáles serían las unidades aquí? Estarán de acuerdo que las unidades serían el 5. El 5 es la unidad. Entonces, ¿qué número me queda? 3. 3 es el número sin las unidades. Y si le resto el doble de las unidades, que ya dijimos que las unidades es 5, entonces si le resto el doble de 5 me da 10. Y 3 menos 10 nos da menos 7, chicos. Estarás de acuerdo que el 7 es múltiplo de 7. 7 por 1 es 7. Entonces, en este caso, con eso confirmo nuevamente que el 455 sí tiene séptima. O bien, si no te acuerdas que el 63 está en la tabla del 7, pues no hay problema. Vuelve a aplicar el criterio que para eso es, en este caso, al número le quito las unidades. Están todos de acuerdo que las unidades son 3. 3 es el número que representa las unidades. Si yo se lo quito, el resultado es 6. Entonces, tendríamos el número sin las unidades que es 6, menos el doble de las unidades. Ya te dije que las unidades corresponde al número 3. El doble de 3 es 6. Y si restamos 6 menos 6, el resultado es 0. Por lo tanto, como el resultado es 0, entonces confirmo nuevamente que esta cantidad, pues sí tiene séptima. ¿Sale? Y bueno, chicos, así de esta manera tan fácil, pues podemos saber si un número, si una cantidad tiene séptima o no. Siguiente criterio. Mucha atención, este ya corresponde al último criterio de divisibilidad. ¿Sale? Este ya es el último. Entre 10, 100 o 1000. Es un criterio súper simple, ¿vale? Y también te lo debes de saber para tu examen. ¿Cómo sabemos si un número tiene décima o centésima o milésima? ¿Sale? ¿Cómo sabemos si el número lo puedo dividir entre 10, 100 o 1000? ¿Sale? Para eso, chicos, pues me tengo que fijar en la terminación. Otro, otro criterio con terminación bastante simple. Chicos, si el número termina con un 0, entonces lo puedo dividir entre 10. Todos los números que terminen con un 0, los podemos dividir entre 10. ¿Sale? O bien, todos los números que terminen con doble 0, los podemos dividir entre 10 y entre 100. Por último, si un número tiene la terminación triple 0, chicos, entonces podemos dividir entre 10, entre 100 o incluso podemos dividirlo entre 1000. ¿Sale? Es un criterio muy, muy práctico, ¿sale? Que vamos a usar en mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Así que hay que aplicarlo muy bien y hay que sabérselo. Por ejemplo, si tenemos al 70 o si tenemos al número 120, pues estarán, todos estarán de acuerdo que estas dos cantidades que acabo de colocar, pues terminan con un 0. Y si terminan con un 0, entonces puedo dividir entre 10. ¿Sale? O bien, en este caso podemos colocar como ejemplo al número 200 y al número 400. Todos pueden ver aquí que tanto el 200 como el 400 terminan con dos ceros. Tienen terminación doble 0, chicos. Por lo tanto, en este caso, pues estarán de acuerdo que este número lo podemos dividir, estos números los podemos dividir entre 100, pero también los puedo dividir entre 10. O sea, estarás de acuerdo que 200 entre 10 me da 20 o 200 entre 100 me da 2. O sea, son divisibles a final de cuentas. Por último, chicos, ¿cómo sabemos si un número, pues vaya, en este caso es divisible entre 1000? Pues por la terminación triple 0. Por ejemplo, si tengo al 3000 o si tengo al 50.000, ¿vale? Pues estarán todos de acuerdo que estas cantidades terminan con tres ceros. Por lo tanto, pues puedo dividir. Puedo dividir entre 1000, ¿vale? Entre 100 o incluso podemos dividir o podríamos dividir entre 10. ¿Sale? Y bueno, chicos, así de fácil tenemos estos criterios. Muy, muy simple. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna duda con estos tres criterios que acabamos de revisar. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.